hola muchachos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy los voy a invitar que pena la bulla estamos al lado de la avenida al lado de la avenida y como me ven estaba en una reunión de trabajo pero me invitaron un lugar súper especial y estoy aquí con mi amigo david papi en español y señores ya estamos dentro del sitio ya ven que hay luz ya no hay tanta oscuridad como estamos ahora y les voy a empezar a mostrar el primer carro que vamos a hacer señores el día de hoy vamos a hablar sobre la lamborghini urus en esta belleza color blanco ahí david está tomando los vídeos para los ríos mientras que yo les muestro este no miren y lo bonito de venir aquí pues miami luxury car es que no solamente está esta sino pum la pueden escoger tan roja miren no es que miren miren estas nalguitas no se imaginan cómo se siente cómo se siente la calidad de este tipo de carros y miren cómo se se repite el patrón para los que no sabían lamborghini tiene este patrón es un es un patrón que se repite en todas sus camionetas y miren lo tienen aquí lo tienen dentro de todo el carro vuelve y se repite vuelve y se repite qué opinas de él la ventaja que tienen estos carros yo siempre le he dicho a la gente es como si tú te vas a pasar a vivir con alguien o te vas a comprar un carro lo primero que tienes que hacer es como probar mirar a ver cómo está con esa persona tenemos con los carros tienes que probar a ver qué carros es que realmente te gusta y si quieres comprar un carro lujo creo que lo primero que deberías hacer siempre es alquilarlo esa es mi percepción bueno les voy a empezar a contar un poquito como los detalles vienen al cantar a cuero y miren los botones y pues son plásticos pero se ven muy bien terminados esta parte plástica todo lo que son los hilos pues combinan con el color pero se siente súper bien terminado puedes setear tu asiento la parte de lamborghini aquí del detalle plástico y después viene este cuero delicioso que los que han estado en un lamborghini saben que se siente y todos los detalles en negro interior negro y alcantara miren qué delicia como ya lo vieron vamos a meternos aquí todo de cuero el detalle del lamborghini delicioso ya está prendido aquí nos está indicando que el capó está abierto que la puerta está abierta y todo el centro el media centro los diferentes modos de manejo el encendido el parking bueno para tener tus vasitos vamos a ver quedamos aquí a ver qué pasa todo es digital esta parte información de las llantas los asientos del condición en bueno todo 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 lo que quieras y aquí puedes también se tear tu musiquita pues también se tear celular bueno el sistema navegación absolutamente todo absolutamente todo vamos a la casita y aquí en la parte del medio tiene otra pantalla que también miren podemos poner por ejemplo aquí podemos poner la temperatura que queramos más frío más caliente detalle 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 el carro es que pueden hacer esto les va a entrar solecito pero no se va al aire acondicionado y aquí los agarramos del todo en la parte de atrás miren esos stops que tal ahí el viejo de vida para acá de prender el carro y guau bodega espaciosa señores bodega espaciosa y miren cómo salen esos stops acá esos detalles guau señores la bodega es espaciosa y no es de alcantara jajaja pueden a pero este pedazo si es de alcantara busque delicia que delicia bueno desde que muchos hacen esto pero siempre lo quería seguir más con un carro de lujo hay que hacerlo tenemos una lamborghini bruce aquí señoras hay que hacerlo la prueba de la bodega David por favor nos vemos si quepo o no quepo ya puede cerrar como abrir hay un botoncito debajo no si cabemos menos mal david encontró el botón tiene o no tiene llanta repuesto claro que no la tiene ups o será que la tiene por debajo bueno no encontramos llanta repuesto cerramos picamos ahí y ella automáticamente baja señores señores terminamos el vídeo el día de hoy miren qué tal les pareció esta lamborghini a mí me parece que es un carro de locos tiene una cámara aquí frontal de locos tiene una cámara trasera de locos tiene buen espacio en la bodega además quieren despelucar esa es la camioneta para ustedes quieren andar rápido sin preocuparse por raspar el carro en el piso en las subidas en las bajadas este es el carro para ustedes y además es un lamborghini qué tal se animan a comprarlo ustedes qué dicen ey e ey